Golpeados, con heridas de consideración y desnudos, así terminaron dos sujetos luego de que atracaran a una mujer en inmediaciones de un centro comercial en la calle 80 con avenida Boyacá. La misma gente lo lesiona, como ustedes lo pueden observar en el video, están lesionados por la misma comunidad y semidesnudos. La ropa, la misma comunidad, al momento de la presión de ellos, la ropa se la botaron al lado del caño, al lado del éxito, por el puente que colina entre el lago. Los dos sujetos a punta de cuchillo luego de amenazar a su víctima y quitarle sus pertenencias y su bicicleta salieron corriendo hacia el norte de la ciudad. Una dama va en su bicicleta y dos sujetos le hurcan su bicicleta. Estos intentan huir hacia el sector de Suba, donde la patrulla también nuestra los persigue, se enlacen los cuadrantes y una patrulla de Suba nos colabora para hacer la interceptación. Pero no contaban con la reacción de conductores, ciclistas y transeúntes, quienes por poco los linchan. Realmente lo que ocurre allí es que les propongan una golpiza bastante fuerte y las patrullas alcanzan a llegar, pues también a evitar que estos ocurran mayores. Debido a las heridas de consideración, los dos sujetos, desnudos y golpeados, tuvieron que ser trasladados al hospital de Engativa en patrullas de la policía. Las personas inmigrantes se encuentran en estado en seminudo, van a ser puestas a disposición de fiscalía y por ende el primer protocolo directamente llevados al hospital para sus respectivas curaciones o efectos que prácticamente sean de los profesionales de la salud como primer derecho constitucional. Las horas de la madrugada fueron dados de alta y a esta hora permanecen en la unidad de reacción inmediata de La Granja, donde avanza su proceso de judicialización. ¡Gracias! ¡Gracias!